De las situaciones más lamentables que se dieron en el pasado Consejo Municipal, destaca el desorden que se dio en el Comité de Deportes. El mal manejo que se dio a este tema fue tal que la participación en Juegos Nacionales de parte de Pérez Celedón se vio amenazada. Sin embargo, con la llegada de las nuevas autoridades, el panorama cambió y eso lo resaltan en el Comité Cantonal de Deportes. Definitivamente, claro que sí. Todo después de que se entró este Consejo Municipal nuevo y con la alcaldía, el nuevo alcalde y todo eso, el apoyo, se fortaleció más porque el Comité Cantonal siempre ha estado unido a los atletas y los atletas se han estado unidos al Comité Cantonal. Eso es muy importante y el cantón tiene que conocerlo. Los atletas, ni los padres de familia, ni el Comité Cantonal bajó los brazos con la cuestión del anterior Consejo Municipal. Pero este año, más bien con la llegada de los nuevos concejales, el nuevo alcalde, más bien esos lazos de amistad que habían se fortalecieron más para bien del deporte de este cantón. El acercamiento de la municipalidad ha sido tal que incluso antes de la partida de la delegación se contó con la visita del alcalde Jeffrey Montoya y el presidente municipal Hans Cruz, quienes dieron apoyo a los deportistas. Sí, el entusiasmo es claro de toda la delegación y más bien un agradecimiento a la presencia del señor presidente municipal y el señor alcalde acá. Eso le da más motivación a la delegación del cantón de Perelón. Cuántos años han pasado y nadie ha vuelto a ver los atletas de este cantón y eso es la diferencia, ¿verdad? Esto es la diferencia. Bueno, hablando de eso también, bueno, motiva a los muchachos que el alcalde venga y también los vaya a acompañar a Juegos Nacionales, los esté motivando, los esté viendo, porque la representación de Pérez de León es como estar un pedacito de llada. Eso es importante y eso le da gran ilusión a ellos y por eso agradezco mucho por parte del consejo municipal y la alcaldía que estén presentes con los atletas. El alcalde manifestó que si bien es cierto existen muchos proyectos en el cantón, es necesario mantener un acercamiento con el comité cantonal. La administración de parte de la alcaldía y de parte del consejo municipal, yo creo que, si ustedes lo vieron prácticamente en la primera sesión, tomamos decisión acerca de lo que fue el comité cantonal de deportes para que no quedara en un limbo administrativo y que pudiese poner en peligro, por ejemplo, la participación de los muchachos que a veces, ese tipo de afectaciones que a veces muchos piensan que quizás están dañando a un grupo o a una junta directiva o a un comité cantonal. Detrás de esto hay mucha gente, hay muchos padres de familia, hay muchos atletas que hacen un esfuerzo grande y yo creo que en eso hemos hecho conciencia, hemos procurado apoyar en lo máximo posible, en lo que ha estado al alcance, habiendo entrado relativamente hace poco a la nueva administración, pero aquí le estamos apoyando, completamente identificados. El consejo municipal extendió el plazo al anterior comité de deportes para que se mantenga al frente del deporte del cantón, todo con la intención de que se pudiera participar en las justas deportivas nacionales. Gracias.